Hola, buenas a todos, y bienvenidos otra vez a Mirror's Edge, efectivamente, y por algún motivo parece como que tuviera menos calidad la imagen de lo que recordaba, pero bueno. Bueno, a ver, hace más de una semana que lo dejamos, pero me acuerdo de lo importante, tenía que ir a matar palomas, me parece, o comérmelas, una de dos, a lo mejor el tío este que vive con las palomas las ha matado ya y las ha cocinado, eso espero, que seguro que no tiene ningún tipo de enfermedad ni nada en absoluto. Pero, tengo que hacer una visión de historia, pero antes quería golismear, y por golismear quiero decir, quiero hacer dos cosas, me gustaría ir a ver al hombre este de los palominos, para hacernos, si ya me lo has dicho, un pichón así cocinado o algo, pues siempre se agradece. Y siempre mola y eres... ¿Dónde mierdas estaba en el mapa? Aquí, palomas abatidas. O sea, la misión se llama palomas abatidas, habrá que abatir palomas. Tendremos literalmente de coger piedras si te asas a las palomas, yo espero particularmente que sí. Y digo, luego no en las cocinas, un pichón así, frito o lo que sea, pues siempre se agradece. Y quedas como buen anfitrión y como todo. Y podría entregar cosas, pero claro, como hay 100 millones de misiones secundarias, y me he acordado que tengo que dar volteletas para todo, eso tampoco se me ha olvidado. Lo cual es bueno, como si no hubiera tirado un par de semanas, o en realidad una y media, o por ahí sin jugar. Pero bueno. El caso es que una semana durante el verano había que ver por qué hay, si yo no os hice nada. Merece la pena matarlos siquiera, porque me acuerdo que si le di al botón central puedo pasar de ellos un poco como la mierda, pero se están poniendo cansinos. Si no os he hecho yo nada. O sea, joder, ponerse con las pistolas me parece un poco exagerado. ¿No? ¿Solamente a mí? No sé, me habré metido con su padre y no me acuerdo. Ah, vale. Estoy yendo por el mismo sitio que fui la primera vez. Y el secreto ya lo cogí y todas las cosas, o sea que eso es bueno. Podría ir por el camino recomendado o también podría hacer esto. ¿No hay ningún otro camino para subir a hablar con el tío este? Luego tengo que buscarlo, como por ejemplo estas escaleras perfectamente situadas aquí para que sea más fácil. Tiene que haber otro camino más rápido de llegar. Luego lo buscaré eventualmente. ¡Tú! Morgan Freeman. Que en todas las películas tiene que haber algún Morgan Freeman. ¿Qué ocurre? Pensaba que saldría alguna escena o algo. Birman solía ser runner y ha sido testigo de la transformación de la Cascadia bajo la tiranía del conglomerado. Efectivamente. Son. Estamos en un universo paralelo en el que la burbuja inmobiliaria no ha ocurrido. Y por conglomerado se refieren efectivamente a la empresa del ladrillo. Y han construido muchos edificios nuevos y por eso está la ciudad tan impoluta. Porque no ha habido tiempo para mancharla. O eso o también la limpian de vez en cuando. Pero bueno, lo que sea. Que tenemos cosas que hacer. Siempre te ha apoyado en esta ciudad. En esta ciudad cuenta mucho necesitas ayuda. Deberías enterarte. ¿Qué misiones? Dame misiones. ¿Eh? ¿Cómo va eso? Has vuelto. Intento evitar las noticias todo lo que puedo. Todo es hipocresía y comentar el miedo. Aunque me vendría bien ayuda. ¿Qué necesitas? Dos de mis pájaros se han perdido. Iría por ellos yo mismo. Pero he asumido que ya no soy tan ágil como antes. ¿Por qué sonríes? En fin. Sus balizas localizadoras siguen activas. Si pudieras averiguar qué les ha pasado te estaría agradecido. Gracias. Gracias. La primera baliza no está muy lejos de aquí. Fabuloso. Morgan Freeman mira para allá pero la baliza está para acá. O sea que bien. Se está haciendo viejo y el sentido y la orientación le falla. Pero seguiremos las cosas rojas mágicas. Pero digo tampoco te hace falta correr. ¿El qué? ¿El aumento de frecuencia? Están muertos los dos. Pero al menos puedes recuperar las cápsulas de mensaje. Cuidado a Italia siempre se distrae fácilmente. Le estoy dando a control. Creo que le estoy dando al botón de Windows. Fantástico. Y eso explica muchas cosas. Windows tiene la culpa. Efectivamente. Si estuviera en un Mac esto no hubiera pasado. Claro que si estuviera en un Mac no sé si ha salido el juego este para Mac. Pero bueno. Tendremos que ir. ¿Espera? La frecuencia reacciona donde miro. No así estoy cerca. Ok. O sea que hay que seguir para adelante. Y seguramente estén por ahí arriba o en algún bujero de estos. Pero estaba yendo a huidas pero por la dirección. No por donde miraba. Y todavía me sigue pareciendo extraño que haya gente random. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una mascarilla? O sea... Contaminación ahí cero. Estás al aire libre. Si me dijeras que esta es una super ciudad de estas. Yo que sé. En el que está super contaminado. Que tienes aquí un... La contaminación ahí a casco porro que te vas a morir. Pero tío. Estamos en una ciudad idílica en el futuro. En el que todo es super guay. Y probablemente utilicemos energía eólica. O alguna cosa de estas que todo el mundo sabe que no van a llegar a ninguna parte. Pero dios. Es que no hay contaminación. Si yo creo que... Tenemos... O sea es que está todo impoluto. Debemos tener algún aparato en el culo metido también. Para que los pedos se transformen en energía o algo. No hay contaminación. Cero. Es ridículo. Bueno aquí sale algo. Pero seguro que es vapor de agua o algo. El que está cocinado es tofado. Pero... Pero vamos que no. Es absurdo. La poca contaminación que hay. Ya digo. Algún perro callejero que hace parkour se ha meado aquí. Está un poco mojado. Pero por lo demás... Aunque eso sí. El juego este está más sucio que el primero. En el primero era absurdo. No había absolutamente ninguna marca de suciedad de nada. Estaban las abuelas parkour limpiando las... Las repisas cojonudo. Pero... El caso es que ya no me están indicando pollas. Salvo por las pisadas en las paredes. Pero porque... La rebelión esta que nos hemos montado. Nos hemos... ¡Anda mira la paloma! Nos hemos empeñado... En joderles... En joderles las... La limpieza a las paredes. Porque esto ya digo. También es una pista un poco descarada por donde hay que ir. Pero... Pero yo digo. Es una medida de rebeldía. Para joder al conglomerado... Que quieren dominar el mundo con sus edificios impolutos. Y tenemos que mancharlo solamente para fastidiar. ¡Paloma! Cuéntame tus secretos. ¡Cómete la paloma! ¡Cógela! A ver si puedes encontrar a Talia. Guárdala en la bolsa que sé que llevas. ¡Uh! Y cosas que robar. Que no me acordaba que tengo que robar todo. Eventualmente esto es todo un complot para que cuando... Para generar una sobrecarga en los servidores o algo y que se apague en todas las luces de la ciudad. Menos en cierto patrón. Y que diga... Faith mola. Y así en letras grandes si lo miras desde el cielo. Solo para joder. Que ya digo. Estamos nada más que... Para fastidiar. Y para ser ligeramente molestos. Pero lo que es tampoco una amenaza para ellos no son. Eso es una carrera. Y el siguiente palomino está por ahí. Fantástico. El almuerzo. Y la merienda. La tenemos ya. Pensá. Así que vamos. No puedo esperar a comerme esa paloma. Que como no tiene infecciones en absoluto es siempre super guay. Y me voy a ir por él lo más complicado. Solo porque puedo. Y por decir puedo quiero decir que acabaré muriendo como siempre. Y perdiendo un tiempo semivalioso. Pero no pasa nada. Oye. Esta de aquí la cogí. Porque recuerdo que esto era así. La cogí. Era parte de la carrera. La carrera que tardé un huevo en hacer. Y no recuerdo si al final acabé cogiendo esa... Pieza o no. Por falta de tiempo. Pero sí. El plan de poner el nombre de Faith en letras gigantes para que se vea desde el espacio. Está en curso. Espero que sea el final del juego. Si no me sentiré decepcionado. Aunque... Ya digo. Por lo que tengo entendido es un remake. Lo cual es raro. Esto significa que Krugershek ha pillado mi pequeño servicio de correos. O si solo les disparaban para divertirse. Es difícil encontrar maneras de comunicarse últimamente sin que se entere todo el mundo. Me parece la forma más rápida de subir por aquí, pero... Si es lo que te mola tú mismo, Morgan Freeman. Pero... Esta paloma sí que me la marcan. Creo que la he cogido en el orden incorrecto. No, porque me habló el otro tío específicamente de guiarme por el sonido. No había tiempo para la... No sé. Porque esta ha sido distinto. Encontraste muerto a Erato. Y esto parece misterioso. Esto va a avanzar la historia de alguna forma. Recuperaste la cápsula con el mensaje y Birman te ha enviado a por Talia. Así que bla, 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 bla. No encontré a Talia primero. Ok. 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 Pero la paloma me la quedo, ¿o qué? Pilla la sartén. Que llego en 10 minutos. Empieza a precalentar el aceite y eso. Esta caída parece mortal. ¿Qué ocurrirá si...? No. Creo que el poder de las volteretas no me salva de eso. Porque le he dado. Pero la hostia me la ha llevado. A lo mejor no puedo hacer saltos tan exagerados. Pero solo por asegurarme. Le he dado seguro con el tiempo bien. No puedo saltar infinito. Interesante. Esto es nuevo que yo recuerde. Y mira que te tientan porque es el camino más directo. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Me tiré por esa tirolina alguna vez. Dando vueltas como un idiota. ¿Por qué han vuelto las voces en la cabeza? ¿Por qué han vuelto las voces en la cabeza? Y la cuesta no sé si me voy a dejar. Pero sí, sí lo puedo. La voces se han ido. No. ¿Perdona? Si vengo de ahí. Creo que me he bajado por donde no me tenía que bajar. ¿O se han cansado de cargar las texturas? El juego, lo cual no me extrañaría. Por cierto, aún no se ha colgado. No puedo esperar. Se acabará colgando como siempre. ¿O esto no es normal? Ah, mira. Y es Batman. Es verdad. Pero los runners dejan hologramas porque se aburren. Debe ser... Debe ser el sinónimo de Twitter ahora. Se ha ido por otro camino. Pero ¿para qué hacerle imbécil? Pueden no subir de una. Ok. O hemos tenido una visión digital. O esto es una trampa. Como un piano. No me he enterado. ¿Ha dejado la marca el otro runner? ¿Por qué? Porque se aburría. Así como me he encontrado esto. Lo voy a subir para aquí arriba porque sí. Y vamos a dejar un plan... Un plan, ya digo. Voy a tuitear un camino para subir. Ups. En redes sociales. Porque al fin y al cabo la revolución de las redes sociales. ¿Es exacto? ¿Ya me mata? La revolución de las redes sociales es inevitable. Puedes vivir en un futuro apoteósico guay en el que la burbuja inmobiliaria no reventó. Y todo salió estupendo. Y no hay crisis ni hay nada. Pero... Aunque bueno. El estado policial jode un poco. Pero las redes sociales no te puedes librar. Así que honestamente... Todo lo demás da lo mismo. El caso es que creo que ya he entregado la misión. No me hace falta ir a ver a Morgan Freeman. Lo cual es una lástima porque ver a Morgan Freeman pues siempre mola. Pero... Si está entregada, está entregada. Vamos a... La otra cosa que quería hacer. Que definitivamente no se me ha olvidado. Quiero ir a una casa. Quiero ir a un refugio. Márcame el refugio. No pienso morirme antes de saber... Dónde están los refugios. Cómo son. Y si hay minibar. Importante. Y si hay cacahuetes. Y son gratis. Por ser socio del club este de la rebelión. Si no, a lo mejor ya no me interesa ser afiliado. A lo mejor me desapunto. Pero si hay cacahuetes, todo cambia. Y si hay altramuces, ya no hablamos. Pero... Me conformo con poco. Supongo que es por aquí. Porque no tengo nada que me indique que no sea por aquí. Y ya que estoy, robo más cosas. Pronto todo el mundo sabrá... Que Faith mola. Desde el espacio. Los de la agencia espacial se van a cagar. Y al resto de la gente a lo mejor le molesta ligeramente un poco. Lo de quedarse sin luz un rato. Pero ya. Y... Esto es la casa. ¡Hola! Vengo a robarte las zapatillas. Que son igual que las mías, por cierto. ¿Es alguna promoción? Estamos patrocinando a Naiko. ¿Algo buenas? Ah... ¿Puedo hackearte la pantalla? Creo que esto tiene que ser lo que habilita el viaje rápido. Debe serlo. O eso nos vamos a poner a ver los juegos de la hambruna de dos. Todo lo que no esté atado al suelo para mí. Podría decir algo, no sé. Es incómodo. Entrega un paquete frágil sin que suba. Ah, los kids salen en las casas estas. Y me dan emblemas. Que honestamente aún no sé. ¿Para qué sirven? Pero bueno. Y están jugando... Creo que... ¿Esto qué es? ¿El juego ese que es como el ajedrez japonés? ¿O es el mayón? ¿O alguna movida de estas? No había probado todavía a lo de agazaparme aquí. Y honestamente... La animación es inquietante. Pero... Pero me voy a tirar por el este de la basura. Si no te importa. O el de la ropa sucia. Solo para ver qué hay. Ajá. Y como vine, me voy. Bueno, esto ha sido útil. Imagino que ahora he activado un viaje rápido al entrar en la casa esta. Y de vez en cuando los lagazos del juego te lo digo. De verdad. No sé qué opino con las pisadas. Hemos tenido que pisar alquitrán o algo. O ya digo, a lo mejor es nuestra única forma de rebelarnos. Nuestra única forma de rebelarnos contra... El imperio este inmobiliario. Es dejar mensajes en clave en las paredes. Con los zapatos cubiertos de alquitrán. ¿Para dónde coño estoy yendo? Quería... El caso es que tengo que volver a mi base. Que creo que podré transportarme. Pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque a lo mejor me encuentro más cosas brillantes por ahí. Y voy a hacer la misión importante ahora sí. ¡Ey! Y... Cosas que robar. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Documentos. Ojalá me dieran algo... Cada vez que cojo un documento. Alguna historia. Algún algo. Porque ahora mismo nada más que estoy rellenando una... Lista de cosas que hacer. Una lista de tareas pendientes. Anda, coño. Gente dentro. Lo cual pues no me interesa súper del todo. Si hubiera completado alguna de las listas de cosas que hacer. Me interesaría a lo mejor más. Pero por ahora es que como no he completado nada. Y esto lo cogí ya. Y por cierto. Ya vi que cogí sin darme cuenta. Uno de los documentos secretos de esos. Sin darme ni cuenta el otro día. Pero vamos. Ni de lejos. Y todavía no sé cómo conseguir las cosas. Esas sí que no lo sé. ¡Uuuh! Cosas brillantes. Es lo que estaba buscando. Que ya digo. Nos queremos revelar dejando mensajes en clave. Que solo podemos entender los corredores. Los runners. Haciendo baile interpretativo en las paredes. No sabía que me podía agarrar en la parte de dentro de un cartel. Esto podría tener un montón de inútiles repercusiones. Ok. Esto puede ser un atajo para cosas. En un futuro donde me encuentre más carteles. Y me he puesto a correr encima de eso. O me encuentro un secreto. O estoy en una parte donde los desarrolladores no esperaban que hubiera gente. ¡Ups! O toca eco al vacío. Pero me he escurrido sin moverme. Ha sido extraño. El caso es que no tenía que estar ahí. Me atrevería a decir que no tenía que estar ahí. Vámonos. A cumplir la misión de una vez. ¡Ah! Me han respawnado. Aquí. Podemos ir más alto. Espera. Uh. ¿Podemos? Tal vez. Eh. Probablemente. Dominar. Compra. Sí. ¿Me están mandando publicidad a la cabeza? Creo que estoy detrás de algún cartel publicitario. Estoy oyendo el sonido de... Del cartel. Compra. No sé qué. Pero no he entendido lo que es. Así que el anuncio. Muy bueno. Muy bueno. Pues tampoco es. El mensaje. No se queda. Dominar. Compra. Sí. ¿Compra qué? No te entiendo. A lo mejor si hubierais contratado a Terry Crews o algo para hacer el anuncio. Me acordaría, pero... Ya no puedo subir... Uh. ¿Por qué? Sabía que al final... Estaba claro que acabaría rompiendo el juego. No sería la primera vez. ¿Por qué aquí sí puedo subir y en el otro no? Kruger, sé que es súper guay o algo. Tengo que llegar arriba. Tiene que haber alguna forma. Y creo que por estas paredes... Y... Se puede correr. Ah. A lo mejor no debería perder tiempo en esto. Es una probabilidad. Que estoy dispuesto a... Considerar. Tal vez. Pero no muy en serio. No puedo quedarme ahí arriba. Mira. Me rindo. Nota mental. Suicidarse es malo. Suicidarse es malo. Por el otro lado. Fabuloso. Ah, bien. Creo que voy a tener que hacer una bajada muy incómoda. Porque me van a volver a respawnear arriba. ¿A que sí? Ajá. ¿A que sí? Fantástico. ¿Puedo por los...? Ah. Aquí va a ser más fácil. A lo que íbamos. Suicidarse es malo. No lo intentéis en casa, chicos. Joder. Pero si había un metro de caída. Ah, Dios. Se ha lagueado y todo. Me ha matado a mí y a los frames. A todo. Bien. Sospechoso. Vamos a robar. Y ahora sí. Voy a... Vamos a ver qué quiere el tío este con las gafas de sol solo cuando es de noche y cuando está dentro de edificios. Si está fuera y es de día, no se las pone. Es que me han dado huevos. Lo hace a posta. La gente que se pone en cafas de sol en sitios cerrados, yo estoy diciendo que son sospechosos. O sea, no puedes entrar en casa de alguien y ponértela a cafas. Como raro. Dinero me gustaría si supiera para qué lo quiero, pero el juego no me ha dado una motivación así súper grande para conseguirlo. Por los puntos de habilidad y todo eso, que también se los pueden haber ahorrado. No me parece que ofrezcan demasiado, pero... Oye, puedo hacer parkour. Y hacer parkour mola. Pero molaría más si puede hacer todo el parkour al principio y no tener que comprar un botón para poder tirarme al suelo y dar vueltas en el aire. Que ya lo puede hacer en el primero, pero bueno. El tío está abajo donde el tren. Lo del tren pinta interesante. En el tren de... O sea, en el primer juego también había un tren. ¿Por qué os dejéis las cosas tiras? Hey, he conseguido los dos documentos que tenía que conseguir aquí y no ha salido absolutamente nada. Kid the runner. ¿Me habrán dado algún emblema o algo? Que ya digo... A lo mejor no es... No es... Lo que más me motivaría. Unos altramuces. Un... Algo, pero... Localiza el bit. Estos son dos cosas distintas, eh. Voy a hablar con este. El de la gafa de sol.